Vamos a leer la palabra Génesis 1, 26 Dice entonces, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen Para que sean como nosotros Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos Todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense, amén Quiere decir que cuando Dios fue a crear al ser humano Él dijo, hagamos al hombre a mi imagen, dijo él Eso fue lo que él dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen Eso es impresionante Es una palabra que está ahí, está en plural Y es importante que notemos que cuando Dios decidió, planificó crear al hombre Él dijo, quiero crear a un hombre que sea como nosotros Que sea a nuestra imagen y que sea a nuestra semejanza Entonces la pregunta obligada es Pero entonces quienes son ellos Porque Dios es Dios Entonces quien acompañaba a Dios Entonces quienes acompañaban a Dios Tienen que tener poder para crear Porque él dijo, hagamos Quiere decir que esos que están allí Tienen poder para crear Entonces La otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Y quién tiene poder para crear? ¿O quiénes tienen poder para crear? Y la única respuesta que hay a esa pregunta es Dios es el único que tiene poder para crear Fuera de Dios nadie tiene poder para crear Por lo tanto Tenemos que llegar a la Lógica conclusión De que ellos Cuando estaban reunidos en ese momento para crear al hombre Eran El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Cuando él dijo hagamos Él estaba refiriéndose a ellos La Trinidad Entonces Él dijo Hagamos al hombre Al hombre A nuestra imagen Hagamos al hombre A nuestra Semejanza En otras palabras El plan de Dios era Crear a un hombre Que tuviese Una imagen parecida a la de Dios Pero que también Hubiese Hubiese Fuese un hombre Creado Con una relación Semejante a la de ellos Y por eso él dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Creamos al hombre A nuestra Semejanza Como somos nosotros Así es el hombre Pero entonces Según leímos La Escritura entonces Continúa diciendo Y creó Dios Al hombre A imagen de Dios Lo creó Y como tuvo que terminar Como tuvo que terminar Como terminó ese pasaje bíblico Que leímos Diciendo Varón y hembra Que Los creó Varón y hembra Los creó Quiere decir Que si Dios El hombre solo No es una perfecta imagen De lo que somos nosotros El hombre solo No es Semejante A nosotros Por eso No es bueno Que el hombre Este solo Y Dios dice Le haré ayuda La vida idónea Entonces Eso implica Que desde el principio Dios Creó al hombre Con el plan De que estuviese Junto A su complemento La mujer Y es El matrimonio Lo mejor Que revela Al Dios invisible Sobre la tierra Quiere decir Que el Dios invisible El concepto Dios Donde mejor Se puede Observar Donde mejor Se puede Concebir El concepto Dios Es A través Del matrimonio Y desde el principio Dios cuando Quiso crear A un hombre Semejante a él O a ellos Lo creó Creó a ese hombre Plural Solo Que lo hizo uno Por eso Dice la escritura El hombre Dejará a su padre Y a su madre Se unirá a su mujer Y los dos Serán Vendrán a ser Una sola Carne No tengo tiempo Para explicar Toda Toda la teología Del matrimonio Pero Bíblicamente Hablando Es fácil Probar Que el matrimonio No es solamente La unión De dos cuerpos En uno Sino que el matrimonio También es una unión Espiritual Es una unión Almática Quiere decir Que cuando hay Una conexión Física Sexual Una conexión Que nos hace ser De dos Uno También hay una Fusión Almática Entonces el matrimonio No hay duda Que es La relación Más perfecta Que existe Sobre la faz De la tierra Y es la relación Más parecida A la relación Que existe En la trinidad Que interesante Que interesante Que es precisamente El matrimonio Lo más atacado Por Satanás Porque a la medida A la medida Que Satanás Logra Crear Insatisfacción Infelicidad Discordia Disensión En el matrimonio A la medida Que va logrando Eso El mundo Pierde A una velocidad Increíble A una velocidad Vertiginosa El mundo Pierde El concepto Dios Fíjate Que hace Vamos a decir Vamos a decir 75 años Atrás 80 años Atrás Un siglo Atrás Donde La razón De divorcio Donde la razón De divorcio Era mínimo Porque Vivíamos En una sociedad Donde el mismo Gobierno Consideraba El matrimonio Como la institución Más importante De la sociedad Al punto Que el mismo Gobierno Los estados Todas las naciones Consideraban El matrimonio Como la columna Vertebral De una sociedad Y a la medida Que todo el mundo Le tenía Un alto Respeto Al matrimonio A esa medida El concepto Dios Era abrazado Aún Por los gobiernos Seculares Aún los gobiernos Seculares Abrazaban El concepto Dios Pero a la medida Que el matrimonio Se ha ido Destruyendo Se ha ido Desmoronando A la medida Que la gente Le ha perdido La fe Al matrimonio A la medida Que la gente Vive decepcionada Del matrimonio A la medida Que la imagen Del matrimonio Se ha deteriorado Al grado máximo En que hemos llegado Ahora Igualmente El concepto Dios Se ha perdido Se ha perdido Y el respeto Por Dios Se ha perdido Pero a una velocidad Increíble Por eso es Que yo estoy Convencido Que la manera Más efectiva De yo Revelarle A Dios A mis hijos La forma Más sabia De yo Inculcarle El amor Por Dios A nuestros hijos Y a nuestros nietos Es fomentando El romance Entre mi esposa Y yo Porque a la medida Que mi esposa Y yo Aprendamos A amarnos A la medida Que ella Y yo Aprendamos A ser íntimos Cada vez más Nuestros hijos Verán a Dios En nosotros Nuestros hijos Verán a Dios A través De nosotros Cuantos padres Y abuelos Aquí De todo corazón Quisieran Evangelizar A sus hijos Y poder decir A la edad De sus hijos De entre los Veinte y treinta años Poder decir Con mucha satisfacción Yo y mi casa Servimos a Jehová Cuantos quisieran Tener a todos sus hijos En el Señor Y a todos sus nietos Sirviéndole al Señor Señores Esto no depende De la escuela Bíblica Espectacular Que ha levantado Esta iglesia No depende de eso No depende Ni siquiera De los cultos familiares Que hacemos Los lunes En la noche O los miércoles O sabe Dios El día que lo haces Si lo haces Tampoco depende De esos cultos familiares Lo que verdaderamente Siembra En el corazón De nuestros hijos Amor por Dios Es a la medida Que vean A papá y a mamá Amarse A la medida Que ellos vean A papá y a mamá En una Profunda comunión El uno con el otro A esa medida Tus hijos Aprenderán a amar a Dios Mildred y yo Decidimos casarnos A los 21 años Nos casamos Comenzamos A fundar iglesias A los 21 años Recién casados Lo que sucede es Que nosotros No sabíamos Nada De lo que son Los trasfondos De cultura familiar Entonces Resulta que yo vengo De un hogar Converso De un papá Machista Y encima de eso Militar Entonces Yo vengo De un ambiente Donde Mi papá Enseñaba Que los hombres Éramos como dioses Y así nos enseñó De hecho Mi papá Doblegaba A mi mamá A que le sirviera Como si él fuera un dios Mi papá Fue un hombre Duro Un hombre Insensible Yo recuerdo Cuantas veces Escuché a mi papá Ridiculizar a los hombres Que eran cariñosos Esos hombres Que son así Bien nobles Con sus esposas Esos maridos Que son así Bien Bien ¿Verdad? Honorables Con sus esposas Mi papá Los llamaba Hombres Fresitas Entonces Yo recuerdo Yo recuerdo Que cada vez Que yo escuchaba A mi papá Criticar a los hombres Que eran Amorosos Con sus esposas Yo recuerdo Que acá En el silencio De mi interior Yo decía Yo nunca voy a ser Como mi papá Yo nunca seré Un hombre como él Nunca seré Un esposo como él Yo nunca seré Un papá como él Imagínense Como él era Que cuando yo era Pequeñito Tenía como unos Cinco o seis años Fui corriendo A darle un abrazo Y él me empujó Por el pecho Me empujó bien duro Y me gritó Señalándome con el dedo Y gritándome Me dijo Nunca vuelvas a hacer eso Yo pensé Que yo le había pisado Un callo Para mi sorpresa No había sido eso Yo le digo a mi papá Pero papá Que te hice Y él me dijo Los machos No abrazan a los machos Que sea la última vez Que me toques Así que Esa fue la última vez Que lo toqué La última vez Que me le acerqué Y ese era el tipo de hombre Que era mi papá Adultero Que fue lo peor De lo peor Porque nosotros Sabíamos Que él podía hacer Todo lo malo Que fuera Pero Teníamos en nuestra mente Que él era un hombre Leal Él era un hombre fiel Que él era un hombre Moral Cuando descubrimos Que él tenía Una doble vida Tenía otra familia Tenía otra mujer Había embarazado a esa señora Mi mamá Entró en crisis Lo perdona Él nunca le pidió perdón Ah Porque él siempre dijo Los hombres no piden perdón Y Él nunca Le dijo Nos dijo a ninguno de nosotros Te amo Nunca nos dijo Que nos amaba Porque él dice Que los hombres No dicen eso Esas cosas Él hizo lo que hizo Y nunca pidió perdón Cuando Cuando me daba Esas pelas Que era de matarme Ok Él Él pegaba muy poco Pero cuando lo hacía Era un abusador Y en una ocasión Lo hizo conmigo Y Y mi papá Eh Ante los reclamos De mi mamá Mi papá dijo Yo no le voy a pedir perdón A él Porque Al único que se le pide perdón Es a Dios Y ni a él Siquiera le voy a pedir perdón Ese tipo de hombre Entonces ¿Qué pasa? Yo le doy mi vida a Cristo Y yo para mí Está súper claro Que yo como él Jamás seré Entonces ¿Qué sucede? Mi esposa Viene de un hogar Totalmente Matriarcal Pero cuando te digo Matriarcal Estoy hablando De un hogar Donde Mi suegra Ella es la dueña Y la señora Ella es la que tira Y ala Ella es La que reparte El bacalao Mi suegra Es bien amorosa Pero con el amorcito Te domina Y te obliga A hacer lo que ella quiere Entonces Para colmo El vientre De mi suegra Rechazó Todos los espermatozoides Masculinos Que habían Por el ambiente Porque todo lo que parió Fueron mujeres 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 Entonces Era una Era un imperio De mujeres En esa casa ¿Me sigue? Y entonces Todas bellas Pero De tal palo Tal astilla El asunto es Que las hermanas De Mildre Que todas son mayores Que ella Porque ella es la menor Pues todas las hermanas De Mildre Se casaron ¿Y qué dieron a luz? Mujeres Y mujeres Y todas las nietas No había nietos Por ningún lado Todos mujeres Y mujeres Entonces nosotros Nosotros estábamos Planificando Tener bebé Y yo decía Dios mío Ten misericordia De mí El asunto es Que Que Los maridos De sus hermanas Se divorciaron De ellas Entonces Los únicos Que quedamos En la familia Es mi suegro Y yo Somos los únicos Sobrevivientes De la familia Entonces Pero también Es importante Verdad Que sepan Que mi suegro Es ese tipo De hombre Flemático Y para los que No saben Lo que es Un hombre Flemático Es ese tipo De hombre De carácter Manso Pero tan Manso Que él es Como Un cero A la izquierda Imagínense Miren Mi suegra Lo peina Mi suegra Lo viste Mi suegra Todo se lo hace Como si Él fuera Un Muñequito Entonces Y usted lo ve Que él no habla Él no habla Hay veces Que a mí me da pena Verlo así Calladito Solito Así Mirándolo todo Y mi suegra Haciendo Y deshaciendo Entonces Hay veces Que yo vengo Y me le siento Al lado al suegro Porque hace como Un par de meses Que no escucho El tono de su voz Entonces Me le siento Al lado Y comienzo A hacerle preguntas Solo para provocarle Verdad Que Verdad Que caliente Las Las cuerdas Bocas El asunto Es que Me le siento Al lado Y empiezo A hacerle preguntas Y usted me puede creer Que yo le estoy haciendo Una pregunta A él En la sala Y mi suegra Sale desde la cocina A contestar La pregunta Ella deja Lo que tenga En la olla Y se va a la sala A contestar La pregunta Y yo le digo Pero por favor Suegra Déjelo hablar La pregunta La pregunta Se la hice A él Miren Entonces Ahora Junten el cuadro Yo vengo De un trasfondo Militar Machista Donde los hombres Son dioses Ella viene De un trasfondo Materialcal Donde las mujeres Son Diosas Reinas Emperatrices Entonces Nosotros Nos convertimos A Cristo Cada cual En su mente Rechazó La cultura De su familia Y ahora Venimos a crear Un matrimonio Con la cultura Del reino Y descubrimos Que del dicho Al hecho Hay un gran trecho Señores Que con la boca Es tan fácil Con la boca Es tan fácil Decir Mi matrimonio No va a ser Como el de mi familia Seremos Diferentes Cristo Está con nosotros El evangelio Ha hecho Una diferencia Y yo no puedo Decir Que eso No es cierto Es verdad Es cierto Pero aquellos Más honestos Que están sentados Ahí Saben Que aunque Tú tienes Claro el evangelio En tu corazón Aunque el evangelio Está muy claro A la hora De practicarlo Dentro de tu casa Ahí es donde El gas Pela Ahí es donde Nos damos cuenta Que no es tan fácil Que decir en la iglesia Amén Eso lo dice Hasta el diablo Hasta el diablo Dice amén Pero ahora Salgamos de aquí A hacer lo que la Biblia dice En nuestras casas Cuando nos tenemos que enfrentar A maneras de pensar Imagínense Que nosotros nos casamos Y llenos de la gloria de Dios Llenos de unción Nuestras reuniones De la congregación Aquellas eran visitadas Pero por la presencia De Dios De una forma increíble Sin embargo Nosotros Llegábamos Llegábamos A nuestra casa Y casi no podíamos Hablar Porque todo lo que Tratábamos de hablar Era una soberana discusión Porque no Nos entendíamos Ella tenía Una estructura mental Totalmente diferente A mi estructura mental Mi idioma Era otro idioma El de ella Era otro Nosotros tratábamos De comunicarnos Y no había forma De entendernos Entonces Es obvio Es obvio Que Muchas cosas Que ella aprendió De su casa Que para ella Eran buenas Por ejemplo En su casa Su mamá Está dando órdenes Desde que se levanta Hasta que se acuesta Entonces Yo No soporto Que una mujer Me dé órdenes Si yo voy manejando El auto Si yo voy manejando El auto No me digas Para donde Tengo que ir No me digas Que tengo que coger A la derecha O que tengo que agarrar Por la izquierda Yo sé la ruta Y cuando tú no estás Conmigo Yo no me pierdo Me sigue Solamente para darte Un ejemplo Entonces Cada vez que yo Me encolerizaba Yo le decía No Me des Órdenes Si solo quiero ayudarte Pues no me ayudes No quiero esa ayuda Miren hermano Sin darnos cuenta Yo me convertí En una gota De agua De mi papá Porque a la medida Que yo veía Que ella no me entendía Y como no me entendía Le costaba sujetarse Pues entonces Aplastarla Imponerle Entonces era A la mala Entonces era Utilizando Autoritarismo Y comencé Poco a poco Sin darme cuenta Comencé A aplastarla Aparte De que Yo vengo De un hogar militar Donde el piso brilla Donde todo está En perfecto orden Tú abres una gaveta Y todo está Por colores La ropa Está puesta Por colores En orden Las mangas cortas Aquí Las largas aquí Los pantalones aquí Todo en orden Entonces Mi esposa Viene de una familia Donde ellos Viven para disfrutar La vida Donde Tenían un hogar Limpio Pero eso De decorar De hacer ambientes Acogedores De poner cosas En orden No, no Donde cayera Está bien Porque la vida La vida Hay que disfrutarla Entonces Yo llego a mi casa Casado Yo llego a mi casa Y mi esposa Y mi esposa Como todas Recién casadas Me reciben La puerta Y para abrazarme Para darme La bienvenida Y yo Mirando A través De En el abrazo Mirando A ver si todo Estaba en orden Y si yo Veía De lejos Que algo No estaba En orden La cólera Se me Dominaba Y ahí La soltaba Y comenzaba A gritarle A insultarla No quiero añadir Más Porque honestamente A mi me da vergüenza Tener que confesar Que eso era así Un hombre lleno De la gloria De Dios Un fundador De iglesia Un hombre Que se había ganado El respeto De la comunidad Un hombre Admirado Por los hermanos Y por la familia Y nadie se imaginaba Que en el núcleo De nuestro hogar Había un infierno Y que ese hombre Tan maravilloso Era un grosero Bocón Que tenía Una doble vida Porque yo sabía Yo sabía Estarle gritando Insultos En el auto Antes de llegar A la iglesia Y tan pronto Estacionaba el carro En la iglesia Sacaba la sonrisa Pastoral Sacaba toda Esa amabilidad Pastoral Y mientras tanto Mi esposa Tenía que sentarse En la primera fila A soportar Una predicación De la boca De un hombre Que una hora atrás Le estaba Gritando insultos Y a mi me da vergüenza Y me duele Tener que confesarlo Pero a mi el Señor Me ha dicho Tienes que ser transparente Y tienes Que revelar Todas estas verdades Que tu viviste Siendo un pastor Lleno de Dios Porque en mi pueblo Esta contaminado Con gente así Son muchos Los hijos del muerto Y sabes que Aunque te parezca Increíble Dios trataba De hablarme Pero siempre Yo justificaba Que yo tenía La razón Y lo peor Del mundo Lo peor Que le puede pasar A un cristiano Es que el Espíritu Santo Este tratando De hablarnos Y nosotros Estemos Justificándonos Delante de el Por las razones Que sean Todo continuó Hasta el día Que nació Nuestra primogénita Dicho sea de paso Otra mujer más Pero a pesar De mis defectos Tenía una buena virtud Y es que Rey Matos Es un amador Intenso De los niños Yo amo a los niños Con todo mi corazón Y yo soñaba Con el día Que yo tuviese Hijos Porque yo quería Ser un buen papá Quería ser un buen amigo De mis hijos Y quería ser un buen Pastor De mis hijos Y cuando nació Nuestra hija Recuerdo que El ginecólogo En la sala de partos Inmediatamente Que recibió A mi hija En sus manos Inmediatamente Me la puso En las mías Y cuando yo Sentí el calorcito De esa bebé Así toda Ensangrentada Así recién salida Del vientre Recuerdo que Que La puse En la presencia De Dios Y le veo Una oración Al Señor Y le dije Señor Esta niña Yo lo único Que te pido Es que ella Aprenda a amarte Señor Que mi hija Te ame Eso es todo Lo que te pido Yo seré feliz Si ella Te ama Aprende a amarte Y ahí mismo El Espíritu Santo Me habló Y me dijo Rey A la medida Que ella vea El comportamiento De Cristo En ti A esa medida Tu hija Aprenderá a amarme A la medida Que ella vea La personalidad De Cristo En ti En medio De tu casa A esa medida Tu hija Aprenderá a amarme Ese día Yo comprendí Amados hermanos Ese día Yo comprendí Que el futuro eterno De mi hija Iba a depender De lo que ella Observara en mi De lo que ella Escuchara De mi En casa Ese día Yo comprendí Que el concepto Dios Los niños No lo entienden Porque ellos No tienen la capacidad Su cerebro No está desarrollado Lo suficiente Y ellos no tienen La capacidad Para entender a Dios Por eso es Que el primer Concepto de Dios Que desarrollan los niños Es papá y mamá Pero cuando papá y mamá Que el Que el diseño Original de Dios Es que papá y mamá Sean como Él Ellos El plan de Dios Es El plan de Dios Era precisamente Ese Que cuando ellos Vieran a papá Y a mamá Inmediatamente Entendieran a Dios Porque Dios Diseño a papá y mamá Para que fueran Como ellos Por eso es Que yo recuerdo Que cuando yo recibí Esa palabra En la sala de partos Me sentí tan mal Me sentí tan pecador Miren hermano Un hombre ungido Un profeta Un predicador tremendo Y yo recuerdo Que cuando el Espíritu Santo Me dijo A la medida que tú Te parezcas a Jesús En casa Cuando Él me dijo eso Ahí yo me sentí El más vil pecador Me sentí Me sentí como si yo Fuera un apóstata Y recuerdo que salí Corriendo de la sala De partos Y me escondí En la habitación Del hospital Donde iban a ubicar A mi esposa Eventualmente Y allí me metí En esa habitación Y me tiré al piso Contra una pared Empecé a llorar Y a llorar Y allí me volví A convertir a Cristo El pastor Conocido Admirado Se estaba convirtiendo A Cristo otra vez Y yo recuerdo Que yo le dije al Señor Yo no me voy a perdonar Yo no me voy a perdonar Que mis hijos Se pierdan Por mi culpa Yo no me voy a perdonar Que mis hijos Vean a un papá En el altar Y a otro En casa Yo no me voy a perdonar Que mis hijos Se aparten Que mis hijos No quieran amar Que mis hijos No quieran amar El evangelio Y que no quieran El ministerio No me lo voy a perdonar Porque mis actitudes En casa Los confundió Los hizo sentir Que el evangelio Es una hipocresía Que las iglesias Evangélicas Son un circo Yo no me lo voy a perdonar Y yo recuerdo Que yo orando Y arrepintiéndome Y entregando mi vida A Cristo otra vez Recuerdo decirle al Señor Ese día Señor Yo renuncio A todo el conocimiento Bíblico Que tengo Renuncio A toda la teología Que conozco Porque yo quiero Porque yo quiero A partir de hoy Volver a leer la Biblia Yo quiero volver A estudiar la Biblia Pero a partir de hoy Voy a leer la Biblia No para predicarla Voy a estudiar la Biblia No para enseñarla A partir de hoy Voy a estudiar la Biblia Para aprender a vivirla En casa Y te prometo Señor Que no voy a predicar De nada No voy a enseñar De nada Que no sea Lo que yo estoy Viviendo Lo que estoy Practicando Eso será Lo que enseñaré Y a partir de aquel 20 de agosto De 1979 No predico otra cosa Que lo que estoy aprendiendo A vivir en mi casa En una ocasión Un jovencito Como no sé Era un adolescente Como de 11 años Quizás por ahí Más o menos Y recuerdo estar en mi oficina Yo estaba Tenía poco tiempo Pero veo la carita De ese joven Que se asoma así Con esa sonrisa Y es tan raro Que un adolescente Que un pre-adolescente Se asome A la oficina del pastor Es tan raro Que yo tuve que detenerme Y decir Entra, entra Y él inmediatamente Entró Y se sentó Y entonces Pues como tengo poco tiempo Tengo que hacerle Las preguntas claves Para que vote Vote lo que vino a decir ¿Verdad? Y como casi siempre Cuando van a la oficina Del pastor Porque tienen un lío Con el papá Con papá Pero yo vengo Y le digo Ven acá esto Y ¿Cómo es papá contigo? Y él se queda así Y me dice Papá Papá es un Éxito Y le digo ¿Cómo? Sí pastor Mi papá es un éxito ¿Y por qué me dice? Ah porque mi papá Mi papá es un hombre De Dios tremendo Mi papá me ama Mi papá me ama tanto Que todos los días Me lo dice Papá ora conmigo Todos los días Y me enseña De Dios ¿Sabes qué? Cuando yo siento El carro de papá Llegar Yo me escondo Porque el primero Que él va a buscar Es a mí Y cuando él no me encuentra Empieza a buscarme Por todos lados Y yo me escondo Oye pastor Pero cuando me encuentra Me abraza Me besa Y ahí empezamos A jugar de mano Y muchas veces Me mira a los ojos Y me dice Nadie te ama tanto Como papá Wow Y yo digo Wow Parece que el lío De él es la mai Así es que Inmediatamente voy Y le corto la conversación Y le digo Ok pues háblame de mamá Mamá Otro éxito Y yo Oh my goodness Y entonces yo le digo ¿Por qué? Ay es que Es que mi mamá Es un ángel Esa mujer me ama Ella se desvive Por servirme Y mamá está todo el tiempo Pendiente a mí Y todo el tiempo Ella está buscando Como complacerme Mamá Es que Es que Mamá es estricta conmigo Ella me disciplina Pero 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 Mamá me demuestra Mucho mucho Su amor Sirviéndome Entonces yo Mirando el reloj Le digo Entonces ¿Por qué tú estás aquí? Y él empezó a llorar Y a llorar Pero en el acto A llorar Y a llorar Y a llorar Lo dejé llorar Un rato Y al cabo De varios minutos Le digo Por favor Cálmate Dime ¿Qué te pasa? Y usted no va a creer Lo que él me contestó Porque yo no podía Creer Lo que escuché Miren lo que él me dijo Pastor Yo daría cualquier cosa Porque mi papá Me deje de amar Como me ama Con tal De que ame a mamá De la manera Como me ama a mí Pastor Y volvió a llorar Y me dijo Pastor Yo prefiero Yo prefiero Que me deje De amar a mí Porque a mí No me hace tan feliz El que me ame Como me ama A mí me hace A mí me haría más feliz Ver a papá Buscar a mamá Primero Antes de buscarme a mí Yo preferiría Pastor Yo sueño Con verlos Abrazarse Yo sueño Con verlos Besarse Y decirse Que se aman Pero ellos Solamente Me lo dicen A mí Pero yo no veo Lo mismo Entre ellos Y Pastor Yo tengo miedo Yo tengo miedo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Con mis padres? Son siervos de Dios Pero yo tengo miedo Porque yo siento Que algo malo Está pasando en casa ¿Y sabes qué? Ahora éramos dos Los que estábamos A llanto vivo ¿Y sabes por qué Yo lloraba? Yo lloraba Escuchándolo Porque yo decía Yo no me puedo Gastar el lujo Que los próximos Pre-adolescentes Que estén buscando La oficina De un pastor Con la puerta abierta Sean mis hijos Buscando Donde desahogarse Porque tienen miedo Porque no observan Que papá y mamá Se están dando amor Y se están dando cariño En casa Solamente Lo hacen Cuando el pastor Desde el púlpito Le dicen Abrácense Hagan Dense un osculo santo Pero en casa Eso no pasa ¿Y sabes qué? Pretendemos que nuestros hijos Amen al Señor Pero sabes De la única manera Como nosotros Vamos a ver A nuestros hijos Amar a Dios Apasionadamente De la única forma Como nosotros Vamos a ver Nuestros ministerios Juveniles Arropados Por un avivamiento La única forma Que nosotros Vamos a ver A nuestros niños Predicando el evangelio A muy corta edad Es a la medida Que nosotros Entendamos Que el campo Misionero A donde más Tenemos que invadir Con la palabra De Dios Lo tenemos allí mismo Bajo el techo De nuestra casa Pero eso No se gana Predicando Eso no se gana Enseñando la Biblia Ese campo Misionero De la única forma Como se gana Es cultivando El amor Con mi marido Es cultivando El amor Con mi esposa Se lo merezca O no ¿Sabe qué he descubierto Pastor A lo largo De tantos años De ministerio Viajando Por tantas Iglesias del mundo ¿Sabe qué he descubierto? Que nosotros Predicamos Un evangelio De la gracia Pero la verdad La verdad La verdad Es que con la boca Confesamos Un evangelio De la gracia Pero lo que vivimos Y practicamos Es la ley De Moisés ¿Sabes por qué? Porque Dios Cuando decidió Amarnos Cuando decidió Asumir La iniciativa De amarnos Y acercarse A nosotros Éramos pecadores Y muchos de nosotros Le dábamos La espalda A Dios Y es más Estábamos Rebeldes Contra la iglesia Y estábamos Rebeldes Contra el evangelio ¿Y sabes algo? Dios Nos amó Y nos persiguió Y nos cautivó Aún sabiendo Que nosotros Los rechazábamos ¿Tú sabes por qué Tú amas a Dios? Dice la escritura Que tú amas a Dios Porque Él Te amó Primero ¿Pero sabes cuál es El evangelio Que nosotros vivimos En nuestras casas? Yo te amo A la medida Que tú me ames Yo te respeto A la medida Que tú me respetes Yo te trato Con amabilidad A la medida Que tú me trates Con amabilidad Yo te perdono A la medida Que tú me perdonas En otras palabras Ojo por ojo Y diente Por diente Eso es un evangelio De gracia Eso es el evangelio Que Jesucristo Vino a enseñar No mi amor Ese no es el evangelio Es un evangelio Que nosotros Hemos inventado Pero llegó el tiempo Y la hora es ya En que Dios Va a empezar A reclamar Obediencia De todos nosotros Y muchos de nosotros Vamos a descubrir Que para obedecer a Dios Hay que morir Porque ¿Quién dijo Que el evangelio Era justo? ¿Quién te enseñó Que el evangelio Era justo? Busca el sermón Del monte Estudia Los discursos De Jesús Y vas a descubrir Que en sus enseñanzas No hay nada De justicia ¿Acaso es justo Que yo tenga Que bendecir A quien constantemente Me maldice? Pero eso no fue El evangelio Que Jesús enseñó ¿Acaso? ¿Acaso es justo Que yo tenga Que darle La capa A quien me ha Arrebatado La túnica? ¿Es justo Que alguien Que me obligó A caminar Con él Una milla Que yo tenga Que correr Con él Dos Y la segunda Es voluntaria ¿A quien le nace El deseo De orar Por el que nos Ha hecho daño? Y bendecirlo ¿A quien le nace En el corazón Hacer algo así? Pero dice la escritura Que nosotros Tenemos que hacerlo No porque No porque querramos No porque nos Nace No porque Lo sentimos Lo tenemos Que hacer Porque Él lo mandó Ama a tu enemigo Dale de comer A tu enemigo Hay veces Que tu marido Te ha tratado mal Te ha faltado El respeto Quizás Con su grosería Y ese día Lo que se merece Es Que le pongas Un plato Con una galleta Seca Por lo menos Que tenga semillitas Y cosas Para que Lo alimente Pero sabes Cuando es Que nosotros Tenemos que ser Espléndidos Con nuestros Conyuges Cuando menos Se lo merece Porque ese Es el evangelio Que Jesús Nos enseñó A vivir Eso fue Lo que Él predicó Pero nosotros Como que No lo hemos Entendido Estaba orando Una mañana Y estaba En esas oraciones Apasionadas Que hacemos En nuestros Devocionales Hablando en lengua Y clamando Por las naciones Y orando Por la iglesia Y orando Por las misiones Y orando Por etc Y de momento El Espíritu Santo Me dice Rey No quiero Que ores Señor Reprenda Sigo orando Sigo orando Y de momento El Espíritu Santo Me dice Rey Basta Y yo digo Pero Señor Que pasa Y me dijo Prefiero Que no ores Y que utilices Este tiempo Para buscar A tu esposa Donde quiera Que esté En la casa Y le des Un cariño Dale amor Y yo miro El reloj Y digo Señor Esto no son Horas Para eso Esto se hace Después de las Diez de la noche Si porque yo entro En ese Ambiente De Esa fragancia Me entra Después de las Nueve Diez de la noche Entonces yo no entendía Por qué mi esposa En una ocasión Me dijo Yo sé que tú me amas Pero yo me siento usada Porque cuando único yo te veo Los ojos cristalinos Cuando único yo veo Esa sonrisa tan Dulce Cuando único yo veo Esa ternura Es a esta hora Porque ya yo sé Lo que quiere el negro Entonces para mí Eso fue una ofensa Que ella me dijera eso Una ofensa Porque yo me casé virgen Yo no conozco otra cosa Que no sea mi esposa Y todo lo que tiene que ver Con sexualidad Para mí Está relacionado Al amor Pero yo era tan Bruto Que no entendía Que el amor No se departamentaliza El amor Tiene que ser Un estilo de vida Tiene que ser Algo que se manifiesta De igual manera De noche Que de día Y que tiene que ser Algo Que nosotros Aprendamos a vivir así Pues yo estoy orando Y el Señor me dice Vete y busca a tu mujer Y yo le digo al Señor Pues está bien Señor Lo voy a hacer Pero que pasa Cuando voy por el pasillo De la casa Siento el frío olímpico Le digo al Señor Señor Y yo recuerdo Que estoy en el pasillo De la casa Y yo estoy así Yo digo Señor Es que no me nace Pero Señor Es que no me fluye Y además Señor Tú sabes que Que yo nunca he sido hipócrita Estas cosas se hacen Cuando se sienten Y el Espíritu Santo Me dijo Jamás vuelvas a llamar Hipocresía Lo que yo He llamado Obediencia Entonces Le digo al Señor Ah Entonces Eso significa Que yo tengo que ahora Darle todo un despliegue De amor Y decirle Decirle dos o tres cosas Bien dulces Y bien románticas Aunque no lo sienta Así es Aunque no lo sienta Porque la noche Antes de yo morir Por ti Tampoco sentí hacerlo Entonces yo le digo Ok Señor Lo voy a hacer Pero Yo siento que esto Esto no es justo Porque 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 ella no se lo merece Y ella no se lo merece Porque tú sabes Que ayer me hizo esto Me hizo aquello Me hizo lo otro Y estoy Y el Espíritu Santo Me dijo Y cuantas veces Yo he estado igual contigo Y eso no me ha impedido Acercarme Amarte Precisamente Cuando te doy amor En medio de tu pecado Ahí es donde te das cuenta Y te humillas Delante de mí Si ella ha cometido un error Se va a dar cuenta Cuando la ames Está bien Llegué hasta la cocina Y la encontré allí Ella todavía No se ha dado cuenta Que yo llegué Y yo estoy pensando Ok Ahora voy La voy a agarrar Por la espalda Le voy a dar un abrazo Le voy a dar un beso En el cuello Y le voy a decir Al oído Mildred Te amo Ok Voy Pero Es que ya yo me imagino Lo que ella me va a decir Tan pronto yo la abrace Tan pronto yo Le diga La besa en el cuello Y le diga Te amo Yo sé cuál va a ser su reacción ¿Qué quieres? Así es que yo dije Pero está bien Señor Voy Me acerqué a ella La abracé por la espalda Le di un beso en el cuello Y le dije Mildred Te amo Y me fui corriendo Para no ver su reacción Para no saber Cómo ella se sintió Me voy de rodillas Al lugar Secreto Señor te obedecí Y yo siento Como esa unción Fresca Como el que dice Muy bien hijo Estás aprendiendo Muy bien Sigue así Sigue así Amado No tienes idea Como yo luché ¿Por qué? Porque el estar Todo el tiempo Acostumbrado A ver un hombre Así tan rígido Tan fuerte Como mi papá Yo aprendí A ser un hombre Así Imponente Y cuando yo Vivo hablar Con mi esposa Sin coraje Sin tener malestar Pues Ella me decía Pero no me hables así Y yo Pero Pero de que Pero de que tú De que tú me hablas Estás molesto Yo no estoy molesto Pero es que las mujeres Tienen en los ojos Tienen un escáner Y ellas hacen Entonces Yo no sé Que Dios le dio Un escáner En los ojos Entonces Aunque nosotros No hemos dicho nada Todavía no tenemos El arma del crimen En la mano No hemos hecho nada Nada Pero ellas Dicían Y si ellas Notan esto Fruncido Aunque sea por Asuntos de trabajo Ya ella está mal Ya ella se siente mal Es la delicadeza Entonces yo antes Criticaba esa delicadeza Pero ahora el Espíritu Santo Me habló a través de Pedro Y me dijo No critiques Esa delicadeza Porque esa delicadeza La puse yo en ella Y yo la creé así La creé como un vaso frágil Y por eso yo declaré En la palabra Que el único hombre Que es capaz de hacer A una mujer A una delicada mujer El único hombre Que puede hacer feliz A una mujer Delicada Es un hombre Sabio Sabio Amad a vuestras esposas Sabiamente Tratando Dándole honor Dándole honor Como a vaso Más frágil Y cuando nosotros Somos ásperos Dice la Escritura Que nosotros No podemos ser ásperos Para que nuestras oraciones No tengan estorbo Con razón Yo me mataba Ayunando y orando Miren Miren Escuchen esto Estoy dándole consejería A un doctor Entonces Yo no sé Cómo son los doctores Colombianos Pero los puertorriqueños Se creen Que son la última Coca-Cola En el desierto Entonces Pues este doctor Está con su esposa Así bien elegante Ella y todo Entonces viene él Y me dice Yo no sé ya Qué más hacer Yo me siento Tan defraudado Porque yo he sido Un diezmante Y yo no solamente Me limito a los diezmos Sino yo también He sido muy generoso Y usted sabe Pastor Que cada vez Que hace falta Algo en la iglesia Un instrumento Hace falta Qué sé yo Algún equipo Usted sabe Que yo no escatimo Y ahí van mis ofrendas Y ahí van mis diezmos Óigame Pero mi práctica Por más dinero Que yo hago No logro prosperar Porque siempre hay algo Que ocurre Siempre el negocio De alguna forma Se me daña Si no porque Si no porque Bueno en fin Para no coger mucho tiempo Se quejó Tuvo como una hora Quejándose Pero fue el tiempo Que yo necesité Para orar por él Y cuando él terminó De quejarse Y me pregunto Y cuestionando a Dios Porque si yo he cumplido Con todo en la Biblia Porque el devorador Me está destrozando Y de momento El Espíritu Santo Me dijo Dile Porque usted Es un maltratante Porque usted Maltrata a su esposa Porque usted Es grosero Con su esposa Porque por el hecho De que usted Es médico Usted la trata Como si ella Fuera inferior a usted Usted Exaspera La vida De sus hijos Usted Los provoca ir Cuando yo le dije eso La Primero La mujer Puso los ojos Así Luego Ella me dijo Pastor El único Hombre Que se ha atrevido A decirle A mi marido La verdad Ha sido usted Usted le puso El cascabel Al gato Porque todos Los demás Porque como Mi marido Es médico Todo es Y lo tratan Y cuando Él se queja Siempre le dan Consejos así Bien superficiales No se preocupe Dios está con usted Y todas esas cosas Oígame Pero usted Le fue Pero directo Al hígado Y ese hombre Se enojó Tanto Que se fue De la iglesia Pero hermano Se enojó Y como Al año Y medio Regresó Y me dijo Pastor Llevo un año Y medio Enojado Con usted Pero ahora Si mal me iba Ahora peor Entonces Tuve Que ponerme A Analizar Y sabes que Cuando yo le pregunté A mi esposa Que tu crees De lo que el pastor Dijo Pastor No paraba De llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Cuando se calmó Yo le dije Sé sincera Y ella Me dijo El pastor Tiene toda la razón Así me siento Y tus hijos Están rebeldes Contigo Tus hijos No te soportan Nuestro hogar Es todo A apariencia Pero está Destruido Y yo no sé Cuanto tiempo A mi me queda Aquí He decidido Arrepentirme Y he decidido Seguir Instrucciones Les digo Una cosa Amado Yo le doy Gracias a Dios Que las finanzas De la iglesia No dependen De los diezmantes Porque las finanzas De nuestra iglesia Dependen De la gracia De Dios Porque cuando la verdad Hay que declararla En amor Pero hay verdades Que por más amor Que tú le pongas Van a herir Razón por la cual A Cristo Lo quisieron matar Y sabe por qué Lo quisieron matar Porque sus verdades Y herían Herían Sus verdades Y este hombre Regresó Comenzó A seguir Instrucciones Comenzó A sujetarse Comenzó A respetar Cada enseñanza Su matrimonio Ha tomado Un giro Increíble Sus hijos Se reconciliaron Con él Están ahora Así Ahora Practican Deporte Juntos Se pasan Como familia En una familia Hermosa La práctica De él Ha prosperado Tanto Y tanto Ahora es un hombre Bendecido Ese hombre Descubrió Que la mayoría De las ofrendas Que él traía al altar Eran ofrendas Eran ofrendas Contaminadas Que sus diezmos Eran diezmos Contaminados Porque dice la Biblia Que cuando tú Vienes a traer Tus diezmos Al altar Que cuando tú Vienes a traer Tus ofrendas Al altar Asegúrate De no haber herido A nadie O asegúrate De que alguien No tenga algo Contra ti Porque si tú Descubres Si tú en tu Conciencia Pura Descubres Que hay algo Que no está bien En casa Y si hay algo Que no está En comunión Con la gente Que te rodea Para Deja Deja tu ofrenda Allí Vete primero Y reconcíliate Con tu mujer Vete y reconcíliate Con tu marido Vete y reconcíliate Con tu padre Reconcíliate Con tus hijos Y entonces Ven y presenta Tu ofrenda Las ofrendas Limpias Esas son las Que Dios Respalda Pero las contaminadas No Y que contamina Un diezmo Malas relaciones Familiares Malos matrimonios Malos tratos Unos con otros Dentro de nuestra casa Yo predico Como para que No me vuelvan A invitar Y gracias a Dios Por lo menos Del cincuenta por ciento De las iglesias Me vuelven a invitar Pero Fuera de broma Fuera de broma Yo siento Una responsabilidad Muy grande ¿Sabes por qué? Porque queda poco tiempo El Señor viene El Señor está preparando Esa iglesia Que Él soñó Que era la iglesia Santa Pura La iglesia perfecta Sin mancha Ni arruga Esa iglesia Él la está preparando En este tiempo Ya pronto Viene el Señor Y Él Va a ser selectivo Porque en el campo Hay mucho trigo Pero también hay cizaña Y Él va a ser selectivo Él ha dejado Que la cizaña Y el trigo Crezcan juntos Pero al final Del tiempo Y ese tiempo Es ya La siega Viene Y ahí es donde Él va a separar El trigo De la paja Va a separar El trigo De la cizaña Por eso dice la escritura Habrán dos En una cama Y en aquel día Uno será levantado Y el otro Será dejado